Bueno, gracias a todos y a todas las que están en sintonía a esta hora de la mañana aquí en La Cosa Como Es. Bueno, me gusta mucho la participación de los jóvenes. Una jovencita desde la provincia de Hermanas Mirabal me escribía y me remitía este video que ustedes van a ver a continuación. Ella es la expresidenta o la presidenta, la presidenta de los estudiantes egresados del Liceo Científico de la provincia de Hermanas Mirabal. Yo quiero que ustedes les presten atención porque lo dice muy claro, tiene muchísimo talento y quiere darse oír. Y eso siempre es bueno cuando se trata de gente joven. Natalia Torres, actualmente presido la Asociación de Egresados y Egresadas del Liceo Científico ubicado en la provincia de Hermanas Mirabal. El presente video tiene como objetivo hacer un llamado de atención a las autoridades e invitar a la ciudadanía a que haga conciencia de lo que realmente está pasando con el anuncio de la reapertura de la nave 2 de la zona franca de Salcedo y el Liceo Científico en sí. Para quienes no saben, la situación que se está dando es que el 25 de noviembre del año pasado el presidente Luis Abinader tuvo una visita a la provincia de Hermanas Mirabal en la que anunció que dicha nave iba a ser abierta o puesta en funcionamiento nuevamente con una tabacalera. Desde el 2013, en las instalaciones de la zona franca, está lo que es el Liceo Científico. El Liceo Científico es una iniciativa provincial que tiene como propósito brindar una educación de calidad a jóvenes de la provincia de Hermanas Mirabal que sean sobresalientes. Es una educación pública que apuesta por el bienestar de la educación dominicana y que ha permitido que muchos y muchas jóvenes de la provincia de Hermanas Mirabal podamos optar por oportunidades de becas y distinguirnos tanto a nivel nacional como internacional. Hasta ahora, nuestra preocupación es que pensamos, el colectivo de egresados y egresadas, que es evidente que una tabacalera y un centro educativo no pueda coexistir en un mismo entorno. Por lo que hemos hecho por diferentes vías, de diferentes formas, una búsqueda de respuesta por parte de las diferentes autoridades y de ser posible del mismísimo presidente de la República, Luis Abinader, pero no hemos obtenido respuesta. Cabe destacar que la postura que tenemos los egresados y las egresadas respecto a la situación que está atravesando el Liceo Científico no es una postura particular, dado que es compartida por la APMAE, es decir, la Asociación de Padres, Madres y Amigos del Liceo Científico, también por la comunidad estudiantil y ciertos miembros del equipo directivo del Liceo. Por lo que quiero finalizar este video diciendo que necesitamos que las autoridades, digas el presidente, la vicepresidenta, el director general de Proindustria y todas las autoridades de este lugar, por favor, escuchen nuestro llamado y que tengan en cuenta nuestra disposición a diálogo para la búsqueda de soluciones fiables para la coexistencia de un centro educativo de calidad, de excelencia, como lo es el Liceo Científico, y la generación de fuentes de empleos tan necesarias para la provincia de Hermanas Mirabal. En Infebles, la cosa como es. Mientras esas cosas pasen con la gente joven, en nuestro país hay esperanza. Lo mejor, lo que más me agradó fue ver a esa chica jovencita, que por cierto se puso en contacto conmigo, quiero entrevistarla, hablar con ella, cómo ella cuenta el mensaje y la preocupación de los jóvenes por su Liceo Científico, o sea, qué bueno, qué bueno, es un buen modelo. Y bueno, no podía ser de otra forma, es de la provincia de Hermanas Mirabal, una provincia que tiene una tradición, digamos que de lucha, de formación entre sus jóvenes, cuando uno va, uno siente las entidades que funcionan, que operan ahí en esa comunidad, con mucha fuerza y la gente con un nivel educativo importante. Yo, por ejemplo, conozco de ahí la cooperativa, que es un modelo de gestión, como es un modelo de gestión la cárcel penitenciaria, que no es del nuevo modelo, sin embargo lo parece, tienen incluso algunos internos sembrando en fincas experimentales que ellos han creado, haciendo muebles que lo venden dentro de la cárcel, tienen su panadería, tienen una barbería, tienen espacios para distintas artes, o sea, es todo un mundo, es un sistema carcelario, donde la gente está como casi como en un ambiente de mucha educación y de mucha confianza y de productividad. De modo que no podía ser distinto con la gente joven, qué bueno esa jovencita, le agradecemos mucho el envío de esta preocupación, vamos a entrevistarla para conocer un poquito más de cerca qué es lo que pasa. Miren, yo me voy a ir a la pausa, pero yo no quiero dejar y le voy a pedir al director, le acabo de mandar la estadística de lo que ocurría ayer con la vacunación en República Dominicana. Ayer vacunamos en todo el país 72.680 personas, eso es una cosa importantísima, o sea, pasamos, primero fueron unos 40 y algo, después fueron 50 y tanto, 60 y tanto, y ya llegamos a los 72.680 en un día adultos mayores que fueron vacunados. Qué bueno, llegamos a los 303.490, de seguir este ritmo, República Dominicana va a vacunar rápido a su población. Recuerden que a nosotros nos llegaron 798.000 dosis desde China, más de la que habían llegado antes, tenemos casi un millón de dosis, por lo tanto, tenemos una capacidad de vacunar, tienen que guardar, obviamente porque hay unos envíos pendientes, se supone que en estos primeros 15 días llega un millón de vacunas desde China y en los siguientes segundos 15 días llega otro millón. Pero a mí me decía alguien esta mañana, que ha estado vinculada al tema de la salud, decía que en República Dominicana somos buenos en las pelotas y en la vacuna. Eso es algo que no se destaca, pero este país tiene una tradición de vacunación. No en todos los países pasa lo que aquí, que una mujer da luz y la familia sabe que así chiquito hay que llevarlo a vacunar. O sea, es una tradición. Los puestos de vacunación de las unidades de atención primaria aquí funcionan. En todo el país puede que no funcionen otras cosas, pero la vacuna en República Dominicana funciona. Tuvimos jornadas que eran casa por casa, tuvimos modelos distintos. Bueno, entonces no puede ser distinto. Esto es apelando a la memoria de un pueblo que siempre se ha vacunado. Digamos, no siempre, pero viene desde el gobierno de don Antonio Guzmán hacia acá cuando se comienzan a eliminar las principales enfermedades que eran fácilmente prevenibles por medio de la vacunación. No podía ser distinto con el COVID, 72,680 personas, eso es genial. Llegamos a 303,490 vacunados desde que comenzó la jornada de vacunación en República Dominicana. Voy a ir a la pausa y cuando regrese a propósito, en algunos lugares le están diciendo a la gente que no pueden vacunarse por unas razones que no son válidas. Yo quiero hablar de eso sobre todo porque sé que hay gente que se puede quedar en el camino si no se le explica bien.